¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, no sé qué sorpresas nos esperarán, la verdad Espero que todo salga bien Así que nada ¡Ay! Tenía muchas ganas de volver a grabar otro capítulo, os lo juro Tenía muchísimas ganas Bueno, aquí tenéis nuestro reino La verdad es que cuesta a veces que cargue un poco, pero bueno Aquí tenéis a la Gerza Que es nuestra reina Que la hicimos en el otro vídeo En el primer capítulo Y vamos a ver lo que tenemos que hacer Aquí nos aparecen los logros Nos vamos a ir a las misiones Primeros pasos Creo que estamos en misión en curso Entonces, vamos a ir a jugar, ¿vale? Nos vamos a ir dentro A ver Bueno chicos, mirad Ya estamos en el modo vivir Mirad el cielo O sea, es que me parece súper bonito El mar A mí la verdad es que me encanta bastante Mirad el agua Mirad Me encanta Os lo juro Me encanta muchísimo Bueno, como os digo Estamos aquí en nuestro reino Vamos a ir a ver dónde está la Gerza ¿Esto qué es? El cementerio está justo a la entrada de la cueva Pasaré aquí antes de excavar en busca de piedras Tenemos que ir en busca de piedras, claro Porque tenemos que intentar conseguir materiales para nuestro reino ¿Vale chicos? Mirad La Gerza está aquí Vale Como podéis comprobar si es mala Esto tenemos que mirarlo, ¿eh? Ser de sangre saciada Eli Marciosamente feliz Victoria Lengua retorcida A ver En principio no pone que tengamos nada mal Pero está constipada Eso está clarísimo Bueno, nos aparece aquí Que tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Tenemos que ir al cementerio Joder, vamos para allá, por favor Para conseguir piedras Porque tenemos que conseguir materiales Entonces, vamos a ir al cementerio ¿Vale? El cementerio A ver, vamos a dar al ojo del guardián ¿Vale? Para salir Y nos vamos a ir al cementerio ¿Y dónde está el cementerio? Pues buena pregunta A ver Esto no es el cementerio Eso es la fosa Vale Mirad, por aquí parece que está el cementerio Entonces, vamos a decirle que venga aquí Ir a la ubicación ¿Vale? Vamos, la gerza Hija de mi vida Miren, miren, miren Qué cara de mala tiene Es que Ojito con la gerza Ojito Mirad cómo mola Es que mola muchísimo De verdad Mirad el agua Yo es que con el agua La verdad es que estoy bastante Flipando Uy, uy, uy La gerza va pensando con En matar a alguien No os digo más Bueno, vamos a darle aquí A que vaya rápido ¿Vale? A ver Ya estamos llegando Estamos aquí en el bosque No sé qué es lo que hay que hacer Hay que entrar en la cueva Yo creo Aquí hay un señor Pero Ah, no Es una chica Es el odia Pero Pero se la cocina Que se ha tirado un pedo O sea, estoy flipando Ah, Alteza Me dais la palabra Quería hablaros de mi trabajo aquí Sí, claro Abre a usted Y se sigue tirando pedos en mi cara Oye, estoy muy La gerza está fatal, eh Pero ¿Qué hay muertos aquí? No se puede Pero Ni ser Bueno, es para decirle Usted es una cochina Le voy a mandar a la picota Bueno, Alteza Me preguntaba Si os plantearíais Construir una iglesia en el reino Parece poco digno Enterrar a la gente Sin que un sacerdote jacobino O pedrino Celebre un rito adecuado Gracias, Alteza Hombre Necesario es Las cosas como son Interesante propuesta Debo tener en cuenta Muchos aspectos Antes de elegir Qué edificio se construirá A continuación Por cierto Necesitaríamos Necesitamos piedras A ver Yo le voy a decir Llamar mula Descelebrada Porque usted se ha tirado Un pedo de la tenía Desgastada Es que vamos a ver Se ha tirado un pedo En mi cara Esta mujer A ver Mirad Aquí no pone los nombres No hay nadie muerto A ver Se puede hacer algo Pero este Está muerto ¿Cómo voy a pelear Ah, no está muerto No está muerto Vale No está muerto Pero está en las últimas Bueno, mirad Creo que tenemos que entrar Aquí en la cueva Recoger piedra Vale Te voy a dejar Te vas a librar Pero Es que no sé Yo creo que tiene hambre Y por eso se tira pedos No sé No sé No sé qué le ha pasado Pero Bueno, pues acaba de entrar En la En la cueva Nosotros no podemos entrar Con ella Mierda A ver Vale No nos deja entrar en la cueva Molaría mucho Pero no nos deja Mirad la antorcha Yo es que De verdad Que me encanta muchísimo No sé por qué Me llama mucho la atención Vale La Gerza recogía piedras Mientras se aventuraba A las profundidades del infinito Entramado de túneles Llegado A un punto Bajó por una abrupta pendiente A un oscuro abismo Madre mía Qué turbio En el fondo La Gerza Descubrió un lago subterráneo Tropezó con un pequeño cofre Sobre un charquito ¿Qué debería hacer la Gerza? Pues abrirlo Arriesgate a abrir el misterioso cofre Que descansaba en un charco De las profundidades de la cueva O no abrirlo Los cofres misteriosos De lugares oscuros Y peligrosos Parecían contener cosas Poco recomendables La mayoría de las veces Tal vez fuera Más conveniente Irse de allí De una pieza A ver La Gerza Es aventurera A ver Está mal ¿Vale? Porque ya está constipada Entonces no sé si nos conviene Correr más riesgo Pero Mira Yo soy una persona Que siempre me arriesgo Y la Gerza Es aventurera Así que Lo voy a abrir A ver A ver La Gerza abrió la caja Y se encontró una pequeña fortuna De monedas húmedas dentro Merecía la pena mostrar Espíritu Aventurero Ya está Si es que lo sabía 125 simoleones Para la saca Para nuestro reino Si es que lo sabía yo Esta piedra será suficiente Para la construcción Ahora debería parar En la tienda del pueblo Porque quizá Necesitemos suministros Vale ¿Veis? Ahora dice que tenemos que ir A la tienda del reino Y a esta muchacha de aquí La voy a decir Líase a puñetazos Hombre Vamos a ver Es que de verdad Esto Monarca Amenazar por dinero Mandar a la picota Hombre Tampoco ha hecho nada malo ¿No? Contar chiste A ver Es que Bueno no Mejor no Mira Te voy a dejar libre Porque me das pena ¿Me escuchas? Mira que cara tiene Uy Dios Tiene una cara En plan Como de asustada Vale Tiene sueños Está claro Bueno Nos vamos a ir Al mercado ¿Vale? Aquí te sale ya Como que Coger el sendero Hacia el pueblo Y la ubicación Entonces nos vamos a ir Para allá Y vamos a conseguir Suministros Creo que el pueblo Tampoco se puede ver ¿Vale? Es una pena A ver Yo voy a seguir el caminito Porque así vais a ver Un poco los paisajes ¿Vale? A ver Aquí nos encontramos Por aquí Y esas cosas Por eso me apetece Que sigamos un poco El caminito Por aquí Nos vamos a encontrar Con dos personajes A ver Mira De un niño Y un señor Este señor Se llama Espérese Este señor Se llama Anacleto El penitente Muy bien Anacleto Y este se llama El pequeño Graham Mira que mono El pequeño Graham ¿Y a qué se dedicará A este señor? Será un herrero O algo Pues eso Vamos a ir a la tienda Del pueblo ¿Qué hay que hacer? Tengo que meterme aquí ¿No? Patrullar Ir a la tienda Del pueblo Ah de la guerra Venga En la tienda Del pueblo Se venden Numerosos artículos Ingredientes De cocina Armaduras Armas Y muchos otros objetos Útiles Además Los productos En mente Van cambiando Como monarca Puedo usar Los simoleones de oro Que engrosan Mis fondos A diario Gracias a los impuestos O también Puedo recoger Y vender mercancías Ah mira Que bien Bueno A ver que se encuentra La guerra allí A ver que compra Creo que nos va a dar La opción Para comprar Lo que nosotros queramos Así que eso está bien Le voy a dar aquí A que vaya rápido Vale ¿Veis? Nos aparece aquí Como lo que os digo Para poder comprar Las cosas Entonces Dice Martillo de crudio Un martillo básico De herrero A ver Pues hombre Un martillo No viene bien ¿No? Esto como lo hago Añadir al carrito Carne de ave Rana Una rana Yo para que quiero Una rana Oye No habrá aquí No habrá aquí Para curarnos ¿Verdad? Poción de energía A ver un momento Comida Equipo Voy a dar la comida Es que yo no sé Es que yo no sé Yo no sé Donde se ve Eh No sé Algo para curarnos ¿No? Es que no hay aquí Todo esto es comida Trago somnoliento Todo un hallazgo Para los insomnios Ojo No es que es recomendable Manipular maquinaria pesada Eh Batirse en duelo Ni practicar Negromancia Bajo sus efectos Oye Hay muchas cosas Eh Bueno Como tenemos que comprar Materiales Pala de marfil La pala más común Utilizada por los jugadores Tredonios de la liga Menos importantes No Esto no lo quiero Eh Es más bien Una pequeña arma Ennastada Que una espada Se le entregan A los siervos Tredonios Obligados a alistarse Tampoco Pala de experto Una pala para jugadores Nada Trigo Eh Mira Una pala rudimentaria Pues también Añadir al carro Eh Mi primer mapa Del tesoro Uh Que goloso 300 simoleones Un poco caro No A ver Tenemos Bueno Es un poco caro Tenemos 1125 ¿Cómo te creas Que tenemos Muchos simoleones Paloma Las palomas Son trabajadoras Incansables Y hasta encuentran Un cometido Que cumplir una vez Muertas Saciar estómagos Hambrientos Madre Mira Tónico curativo Yes Este sí Dice Este pequeñajo Considerablemente inferior A su hermano mayor El tónico curativo fuerte Padece un leve complejo De inferioridad Se usa para tratar Enfermedades Vale Pues nos compramos Uno ¿No? O bueno O dos Vale 60 simoleones Armadura de piel De oso Madre mía Sanguijuela Vale Es que tampoco Quiero comprar muchas cosas Porque si no A ver Tenemos que compraros algo Para cenar ¿No? También Comida A ver Vamos a comprar Subministros Vale Entonces Martillo de crudo Martillo ferroso Ojos Que valen muy caros ¿Eh? Mapa Una carta náutica Que muestra la ruta A una isla desconocida 1500 simoleones Oh my god Este mapa Hay que comprarlo Sinceramente A ver Fruta crítica Laud Agua de pozo Carne de oso Vamos a comprar Una carne de conejo Y así no la hacemos Para cenar Y A ver Materiales Es que tenemos que buscar En equipo A lo mejor En equipo Es donde vienen A lo mejor Más cosas Espada A ver Tónico curativo Débil Vale Ya me he comprado uno Con ese me vale Digo yo Mis recetas favoritas Arpón Ferroso Manual Herrería Loro Los loros amazónicos Son juguetones Y tienen la capacidad De imitar el habla Son estupendos Como compañeros Para evitar el aburrimiento En las largas travesías Por mar Hola ¿Me puedo comprar un loro? Necesito ver eso 150 simoleones A nadie ir al carro Venga ya está 285 simoleones Se nos van eh A la compra Al comprar objetos Perfecto ¿Qué más? Eh A ver Ahora tienes una pala En uso ¿Te gustaría aprender A acabar Para encontrar tesoros? Hombre Obviamente sí A ver Una esbelta dama Se aproximó a la guerra Esto me encanta Eh Salen así como un montón De preguntas Como para Como guiar el juego Está muy bien Eh Le hizo una reverencia He oído rumores De vuestra llegada Y en vuestro honor He preparado Dos regalos Que os ayudarán A levantar Vuestro reino Sin embargo Solo os daré uno En función de cómo Respondáis a esta pregunta ¿Qué virtud os gustaría Aportar a Nilfgaard? Seguridad Cuando fue mi reino Valoraré la seguridad De mi pueblo Por encima De nuestra fuerza ofensiva Mi gente Lo es todo para mí Poder La fuerza feroz De un reino Es de suma importancia Un reino sin poder No es reino Ni es nada Hombre A ver A ver Yo elegiría esta Si fuera una reina mala Pero como la Gerza La estamos poniendo Como una reina malvada Pues Eh Voy a darle aquí A que nosotros queremos Un reino Poderoso Poder A ver A ver Vale Entonces Ahora nos dice La mujer ha sentido Muy bien Muy bien Alteza Muy sensato Por vuestra parte Os otorgo Por tanto El don De la autoridad La espada de fuerza De su majestad No es la mejor espada Pero simulizará vuestros logros A medida que hagáis De Nilfgaard Un gran reino Rebosante de vida Has recibido La hoja de fuerza Del monarca Toma ya A ver Pero donde está eso Aquí no Vale aquí Mira Nos ha dado Esta Esta espada Es esta no 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 Es esta La hoja de fuerza Del monarca Esta ya la teníamos Vale Entonces Esta espada Que recibiste En tu primer viaje Simboliza tu deseo De construir un reino Poderoso En el que tus súbditos Sean tan fogosos Como tu astucia Y tu empeño Oh Que guay Mira Te ven aquí Os viene el ataque El peso Y la caridad Esta es mejor Porque tiene ataque 4 Y peso Bueno Pesa igual Así que Uh Afilar espada Bueno Eso ahora lo hacemos Mirad el loro Ay dios Llamar al loro amazónico Vale Vamos a ir a casa Bueno Primero le voy a decir Que se tome la poción Porque creo que está Bastante mala Como para ¿Qué hora es? Es que yo no estoy jugando Perdida Vale Son las 7 y 12 Genial Pues a ver Le voy a decir Que se tome la poción ¿Vale? Beber poción A ver La verdad Tómate la poción Hija de mi vida Porque es que estás muy mal A ver Estás very mal ¿Dónde va? Creo que va a ir a casa ¿O qué? Vale Ah no Ir a la tienda del pueblo Ah vale Es que está saliendo Eh tenemos Ay mirad Esta señora ¿Quién es esta? Rosario de diciembre Muy bien Vale Ya se habrá tomado Una pócima Creo yo Alteza Alteza Necesito ayuda Por favor Madre mía A ver Necesita ayuda ¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llamaba? Rosalín ¿Qué le ocurre a usted? A ver Eh Comprobar seguridad ¿Qué le ocurre a usted Rosalín? Explíqueme usted Rosalín ¿Verdad? Sí A ver A ver ¿Qué nos dice? Hay una mujer En la plaza de la ciudad Me empujó al barro Y me insultó Esto no puede suceder En mi ciudad No me hagas No me hagas nada Uy 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 En la plaza de la ciudad Vale Pues entonces tenemos Mirad Como podéis ver Madre mía Que la vas a infectar A la pobre De verdad Pero ¿Los ha tomado la poción? Se la ha tomado Pero creo que todavía Tarda en hacer efecto Es que Ah mirad Tiene un resfriado leve La infección Que se depoderó De la guerra Ya es solo Un ligero resfriado Trata la afección Acudiendo al médico O bebiendo Tónicos curativos Vale Pues tendríamos que Haber comprado más Porque con uno No nos va a servir De nada Es que de verdad Bueno Ya iremos otra vez De momento Ya nos hemos tomado Uno Vale Pues vamos a ir a la plaza De la ciudad Y vamos a ver Que narices pasa Con esa señora Que la ha empujado A esta pobre al barro Que yo no la veo Con barro ninguno Sinceramente Pero bueno No se preocupe usted Que vamos a tomar cartas En el asunto A ver Vamos a buscar Ah mirad Es esta Es esta la tal ¿Cómo se llama? Loreta 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 Te vas a enterar Loreta Mirad que cara Tiene Loreta Loreta Tu vas de guay ¿No? De pirata Por la vida A ver Monarca No hombre Mandar a la picota No Pero igual si eh No se que decirte Eh Vamos a decirle A ver Espera un momento eh Mezquino Llamar Canalla sin escrúpulos Vale Eh eh Que acabo de ver Escupir a la cara Quiero ver eso Necesito ver eso Por favor Es una desgraciada ¿Cómo haces eso? Una persona Tirarla al barro Vamos a ver ¿Qué te ha hecho la mujer? ¡Tirarla rato! Desgraciada No vale nada Madre del señor ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ay me lo he perdido ¿Dónde se ve? A ver ¿Se ve aquí? Ah no Esto es que está hablando con ella Mandará a Loreta La matona del pueblo A la picota Un rato en la picota A cualquier Y cualquier canalla Aprende la lección Solo un monarca Puede detener a Sims Haz clic en la víctima Selecciona monarca Mandar a la picota Fíjate lo que te digo Loreta Madre mía Que nariz tiene la Loreta Por favor Que horror Loreta Te voy a mandar a la picota ¿Me entiendes? ¿O no? A la picota que vas A ver ¿Estaba aquí? No Era monarca Monarca mandada a la picota Pensé que No te desmenaga Suplica Suplica Pero a la picota que vas El alguacil se dirige A tener a Loreta Eh ¿Cómo? Que solo estaba curioseando Ah como me gusta reinar Cada uno afronta Los problemas a su manera Me pregunto ¿Qué harán con los maleantes Un mago o un médico? Pues no lo sabemos Mirad mirad este señor Galen Swimbrow Reniff Galen Chelec Dios Que miedo Este señor me encanta Me he hecho fan de él ¿Y esta niña? Pero bueno Se lleva un gorro de pingata Ah no es un niño ¿No? Madre mía De verdad Yo es que de verdad Eh 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 no No Yo quiero ver eso ¿Dónde se han ido? A ver Ir al foso de la justicia Ay me encanta No puedo más Ir a ubicación Vale vale Entonces están ahora En el foso de la justicia A ver Vámonos para allá Corriendo Al foso de la justicia Ah mirad mirad Que están aquí Que están aquí ¿Dónde están? Ah que ya la han metido aquí Mirad Ay dios Me valto muchisimo A ver Perdonadme La han puesto aquí en la picota Madre mía Espera que va a hacer la guerra Espera que me ha tirado un tomate Espera estoy en shock eh Eh os lo juro Que más se puede hacer Mirad otra antorcha Os podéis creer que me tienen enamorada De verdad Osea de verdad Que me encanta A ver Se pueden hacer más cosas Liberar Lanzar huevo Vale Le he lanzado un tomate Pues le voy a lanzar un huevo Ya que estoy Yo quiero ver eso La vez ahora vamos a casa La corta de ámbito 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 El huevo A ver a ver Yo quiero ver eso Wicked Jarek Me parto muchisimo Me gusta ser reina Me gusta ser reina Me gusta ser reina Salisima Alteza Gracias por responder A mi petición de ayuda Os ruego que amablemente Me permitáis serviros lealmente De hoy en adelante Os esperaré en la sala del trono Mirad que bien Ya tengo una sirvienta Si es que soy de verdad Es que soy la leche Polinesios Es que Mirad Mirad que cascada Hola Hola ¿Quién es? Recoge sangre y cuela Pescar Polinesios Quiero hacer muchas cosas En este juego Quiero hacer demasiadas cosas ¿Y esta señora quién es? Yo estoy conociendo A las personas de mi reino ¿Vale? Porque no conozco a nadie A ver Esta persona quién es Felicia la La amazona Uy Felicia A ver Es que yo creo que me debería De presentar un poco ¿No? Porque no puedo Ah Que esta sim se va a casa Pues vaya a susta A casa tranquila Felicia Yo la dejo marchar A ver A ver A ver Es que aquí Es que ponen muchas cosas Como mercader ambulante Traigo una mercancía exquisita Suculenta Merece la pena hacer caso Traigo un género De la mejor calidad ¿Y este quién es? No quiero parecer pedante Pero lo que define a un bardo Con experiencia No es solo la melódica poesía De sus composiciones musicales Sino también un físico imponente Que dice este loco ¿Qué dice? Pelo grigay Vale Este yo creo que es un trovador ¿No? No sé dónde está La verdad Ah Mirad Si pulsáis aquí Os lleva Ventej Robín Djebet Shanov Toná Corkling Corún Ay Nos puede lairnos una canción O así le pedimos que nos cante una canción Mavena Xolek Nuste Balen Me muero Luven Cánteme usted una canción Venval Colzum ¿Qué le pasa? A ver señor Quiero que me cante usted una canción Dionisio por favor A ver dónde va a ir a cantar Fanta Que se va Dionisio que soy tu reina A ver aquí por una interrogación sospechosa Primeros pasos Anda mirad O sea hay primeros pasos y podemos elegir qué hacer Cortejaré a comerciante Ginebra Mercader de belleza y elegancia sin par Hola Seduciré a trovador Dionisio Qué fuerza Y qué atractivo Hombre nosotros vamos a ir con el trovador ¿No? Que nos canta ahí unas cancioncitas Aunque a ver Cortejar a Al comerciante igual viene bien Porque Nos puede dar pasta ¿No? Pues no sé qué deciros Es que no he visto al comerciante No sé cómo es Creo que es este ¿No? No sé Yo le voy a dar a Seducir al trovador Porque me sale del alma Quiero seducir al trovador Y ahora que me pone Puede que cueste su esfuerzo Pero apuesto A que le encanta esta flor O sea que le tengo que dar una flor a Dionisio Pero Dionisio ¿Dónde está? Es que no sé dónde está Dionisio Es que no sé dónde está Siempre se me han dado mal los bardos Menos mal que tengo esta flor silvestre Que le ofreceré a cambio de una canción Oh Qué romántico Vale Vale Pero ¿Dónde está el trovador? Ah que está arriba Vale A ver Es que se ha venido aquí el trovador Para estar a solas con nosotros Con la guerza Vale Pues le voy a decir Ir hasta aquí Mirad que cuadro El cuadro más extraño Vale Ya está aquí la guerza A ver Vamos a ver Madre mía Mira qué cara La guerza por favor Me muero Te lo juro ¿Cuándo se va a poner buena esta mujer? Cambiar de atuendo Vamos a ponerle Ropa para dormir Pero Ah vale Trabajo Vamos a ponerle este vestido ¡Ayú! 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 Ahí ahí Para seducir al trovador Ah A ver Le voy a dar a A ver Yo lo voy a presentar No te vayas No te vayas No te vayas Crecic Velafim Selbrith Yeven Parsa Janek La Cueven Norsiag Tishima Bomen Lenhev Jibet Conif Gen Preguntarle a Gen Preguntar por Conocerse Conocerse Crecic Velafim Selig Kuning Tegi parosh Tonar Tensip Relapsis Venek Me encanta Me encanta Me encanta Guabren Vo Josem Guzips Sorep Mirab Se están conociendo Tiene una voz muy triste el trovador Darflor La Crescana se tiene una mejoración Claro Es que acabamos de conocerle A ver Monarca No Amistoso Vamos a darle a Hablar de estado del reino Crecic Velafim Dronsivam Kanesh Dubarem Glorif Fradish Vibarem Yeltsha Kineserbo Shorven Fradish Nespeg Grave Exibar Shepina Meshru Frickela Kolic Wogen Ta Veni Muchisimo No se si a lo mejor Las voces están un poco altas Geremune Barundes A ver Ah En pel Jajajaja 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 Mira el trovador Se nos está pasando pipa Jajajaja A ver Vamos a darle a más cositas Darflor Ya ya podemos darle la flor A ver A ver La gerza Barundes Drefine A ver Ah Una flor salvaje Robusta y exquisita Tales son las virtudes De una reina Capacitada y cautivadora Uy Le estamos gustando Eh Aquí hay tema Pero vamos La gerza Por favor No No Por favor No le estornudes en la cara Por favor De verdad esta mujer No tiene remedio Ah Los primeros bordes del amor Estoy deseando ver a las otras bellezas Que vengan a Nilfgaard A lo mejor hasta acabo fundando una familia Uy Por donde iba Ah si Debería llevarle los recursos a Samuel El maestro constructor Pero ya Pero vamos a ver Si no le hemos dado un beso Ni nada Hombre Que más cosas se pueden hacer Yo le voy a pedir una canción No Vamos a pedir una canción Y ya nos vamos a A darle Los materiales Zimbak Dochim Razimah Proclam Doveimtiveth Plaguet Trovador robusto Tire Ni ven Uy Vinesca Mirad En la Ud Ha He muerto Estoy muerto Eh Mirad Ay me encanta Que graciosos Hola Pero no cantan Los trovadores cantaban chicos Yo creo que no verdad Solo tocaban en la Ud Y no cantaban Me imagino Es una canción muy romántica No Mirad estos Están como una chota Están como una cabra Este es el maestro constructor ¿Y esta quién es? Eh no A ver Esta Ah es la comerciante Ingenieria Muy bien Yujuuu Lo has hecho muy bien chaval Hasta luego Estos se quedan por ahí bailando todavía Madre mía Como están las cabezas Bueno maestro constructor Tengo que hablar con usted Ha dicho que bien nos lo hemos pasado Es que madre mía Vale vamos a darle A dar recursos Vale Y se los va a dar 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 Que buena pinta Alteza Concédeme algo de tiempo Para hacer inventario Y me aseguraré De que tengamos Suficientes recursos Para el próximo edificio Que queráis hacer Oye que bien Que super bien Si tu ríete Tu ríete Estamos ahí tosiendo Y el tío se ríe Es que de verdad A ver Parece que tengo tiempo libre Puedo conocer a mis ciudadanos Explorar mi reino O relajarme sin más O como monarca Encargarme de Mis responsabilidades diarias De hecho En cualquier momento En el transcurso de una misión Puedo descansar de estas tareas Vale Que más pone Y hacer lo que quiera No habrá consecuencias Si mi atención es elevada A menos que me pase un día entero Sin prestar atención Vale A ver Nosotros no merecemos Escucha ¿Se puede beber vino? Escucha Me vas a preparar vino Y vamos a cenar ¿Vale? Porque la Gerta está cansada Tiene hambre O sea vamos a ver Esto que es Primero vamos a cenar ¿Vale? Porque es que está muerta de hambre Anda mira A calentar manos Ay que guay A ver A hacer comida Vamos a hacer Anda mira Nos da la opción De hacer gachas No tenemos nada más Que triste Bueno vamos a hacer Dentro de nada Vamos a tener que ir al mercado Otra vez Ya os lo digo A ver Vamos a hacer sopa de conejo ¿Vale? A ver la Gerta A ver como cocinas Vamos a hacer sopa de conejo Madre mía Mirad, mirad Ay que guay Me parece super guay Mirad el humo Ay me encanta De verdad os lo digo Me encanta muy mucho Este señor que hace aquí todavía ¿Se quiere usted ir? No sé si se puede Casa Echar Váyase usted Hasta luego Bye bye Quiero estar sola ¿Qué rollo? Quiero hacerme la cena A ver Yo quiero también darle aquí a preparar ¿Vale? Ah mirad Ya se ha hecho aquí su plato de conejo ¿Vale? Estofado Hola La Gerta O sea que hace comiendo con la mano Pero que se va a quemar La Gerta por favor Madre mía Cómo están las cabezas en este reino Y este señor vuelve otra vez Oye señores Está obsesionado usted conmigo ¿Eh? ¿Se quiere ir? Ah que se va a poner a comer también ¿O qué? Ah no Se va a poner a tallar aquí Yo estoy cenando Y él tallando Lárguese por favor Lárguese de mi instalación Hombre ya Ah Corre 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 Le ha dicho corre Ala Venga A ver Uff Cerveza o vino Eh Que fresquísima vino Hay dos tipos de vino Tinto y blanco Este no es ni uno ni otro Venga pues vino No sé que vino le vamos a servir Hala Que guay Ala Ahora que Ah que ahora se tiene que hacer ¿O cómo es esto? No Llenar jarra Servirle vida Llenar jarra ¿Qué hace la Gerta? Se va a ir a dormir Pues nada Muy bien La Gerta Bueno vamos a dejar que se duerma un poco Mirad que graciosa con el traje de Con el camisón Me parece súper mola eh Bueno chicos mirad Son ya ahora mismo las seis de la mañana creo Si las seis y media Y lo que vamos a hacer va a ser Eh Despertar ya a la Gerta Vale Que siga aquí dormida Está roncando O sea todavía está roncando Eh Vamos a decirla que se despierte Vale Le damos aquí Se encienden las luces solas Lo cual me parece estupendo Y Eh Levantarse Vale ya se está levantando Aquí tranquilamente Bueno chicos mirad La Gerta ya ha hecho la cama Mirad que apaña ella Eh De verdad que este Esto me encanta Porque en los Sims 3 También se podía hacer Y en los Sims 4 no se puede O si lo hacen No en los Sims 4 este detalle No lo tienen Y es algo que me parece súper guay Súper realista No sé Creo que lo podrían de Poner Pero bueno Vale es por la mañana Entonces A ver que misiones nos ponen Tendré que escribir una carta De contratación Para encontrar El consejero real adecuado Vale A ver Tenemos que hacer muchas cosas De nuestro reino Lo que pasa es que yo creo Que tengo que ir dejando El capítulo de hoy por aquí Entonces Lo que vamos a hacer Eh Jolín que pesado Este hombre Oye mirad Nos vamos a dar un baño Vale Porque La Gerta ni se ha duchado Ni nada Y estamos un poco puercas La verdad Eh La Gerta Por favor Pegues usted un baño Reina Me encanta Uh A ver Obviamente lo pixelan Vale Mírala Que a gusto Está ahí En su bañerita Tan tranquila Mirad aquí El soldado Este de hierro Que es chulo También Me parece Súper guay Voy a enseñaros El loro Vale Vamos a llamarle Al loro Vale Hay que ir aquí Al inventario Y Silbato del loro Esto es un silbato Entonces hay que llamar Al loro Vale Ay dios Ay dios No puedo con la vida Pero que mono Ay me encanta Ay esta super gracioso Mirad que colores mas bonitos Tiene Oye tenemos que ponerle un nombre No Al loro Bueno mirad Eh Os vais a reir Pero Yo Eh Le voy a poner Vale Le voy a poner de nombre A ver Espera un momento Le voy a poner Pichón Va a ser Eh El loro Pichón Vale Mirad Que monada Es que de verdad No me puede gustar Más Os lo juro A ver Le voy a decir Azuzar al loro A ver Si tenemos que hacer eso Acariciar a Pichón Ay mi Pichoncito Mi Pichón Ay Pichón Pichón Como me quiere Ay Me encanta A ver Y vamos a decir Hablar con Pichón Pichón Tu como crees Que nos va a ir en el reino Pichón Mirad como habla Ahora me parto Ay me parece muy adorable Me parece muy gracioso Y Silva Ay me encanta Creo que le puedo enseñar a hablar Le voy a dar de comer Y luego le voy a enviar A que busque tesoros Porque oye No se que nos va a encontrar por ahí Pero Pichón es listo A que ese Pichoncito Ay el Pichón Que gracioso A ver Pues nada Le voy a decir que A ver Nosotros tenemos esta misión De ir a azuzar Eh Ah no Bueno Esta es escribir una carta Yo le voy a dar a lo de azuzar loro Y le voy a dar a A quien nos decía que había que azuzar A este Y va en el miembro del gremio ¿No? Creo que sí Atacar Yo quiero ver eso Esperaros que no sé dónde tengo que ir A ver Azuzar al loro Pero tengo que ir yo ¿No? A algún lado Vale creo que Ya Ya Va Vale Vale Pichón 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 Me encanta Me encanta Me encanta Muchísimo Chicos De verdad Lo que estoy disfrutando con esta serie Es que no lo podéis imaginar Vale Eh Bueno Eh Vamos a dejar el capítulo de por aquí Porque lo estoy haciendo súper largo No sé qué tengo que hacer Mierda Perdonad Eh Hay que hacer las misiones Antes de Dios La estamos liando Yo la voy a dejar a la guerra Que se vaya a redactar dos leyes nuevas ¿Vale? Porque es lo que nos piden Eh Entonces Dice Los reinos necesitan normas Y las nuevas leyes Recordarán a la gente Que un poco de De orden Puede resultar muy positivo Entonces Tenemos que ir a escribir Eh Dos leyes ¿Vale? Vamos Ah Ánimo la verza Bueno chicos Pues Eh Voy a dejar el capítulo de hoy por aquí ¿Vale? La verza se va a poner a escribir Eh Una ley nueva Mirad como escribe Con el pergamino Me encanta Me parece una fantasía esto Me parece maravilloso Ah Le pone el sello Y ya tiene una ley Pues que fácil ¿no? Vamos a hacer otra Porque hay que hacer dos Y bueno chicos Pues Eh Lo que os decías Espero que os haya gustado mucho El vídeo dentro de hoy La verdad es que yo estoy disfrutando De esta serie Y lo que no está escrito O sea Me encanta muchísimo Os lo juro Me parecen súper graciosos Y bueno Aquí tenemos nuestro reino Poco a poco A ver si podemos construir ya la iglesia Que creo que va La iglesia creo que había que ponerla Por esta zona Creo Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho El vídeo de hoy Ya sabéis Podéis dejarme abajo en los comentarios Vuestra opinión Dejadme un like Si os ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Muchísimos besos Mis simes Mua 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 Os quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!